Esta es una noticia más importante en lo que pasa en la calle Las autoridades encontraron varias armas de juego en encomiendas que venían del exterior Entre las armas de juego estaban camufladas varias pistolas capaces de vulnerar los sistemas de blindaje de la fuerza pública En Jamundí, la policía encontró un desguasadero de motos y carros Los automotores fueron recuperados Los automotores fueron recuperados En este taller fue capturada una persona que al parecer era el encargado de vender las autopartes Ahí se encontraron partes de motos y vehículos Fueron detenidas tres personas que estaban intentando lotear una reserva natural en Yotoco Estas personas presuntamente vendían lotes ilegalmente Fueron capturadas tres de ellas en la misma zona la semana pasada Un incendio se prolongó durante cuatro días, dejando graves afectaciones al medio ambiente En Cartago fueron rescatadas varias aves en vía de extinción y que estaban siendo utilizadas como atractivo turístico Los animales eran tratados como si estuvieran en un zoológico privado El ejército destruyó controladamente un artefacto explosivo en pradera El grupo antiexplosivos y demoliciones destruyó de manera controlada un artefacto explosivo tipo cilindro en zona rural de pradera Este artefacto que tenía una capacidad de 15 kilos de explosivos de fabricación casera Tenía un sistema de activación inalámbrica operado con control remoto Vea la ampliación de estas noticias a través de nuestro sistema digital